¿Quién lo hizo mejor? ¿Edson Matus o Mario Castañeda? Creo que durante mucho tiempo se ha sido muy injusto con Edson Matus solamente porque sustituyó a Mario Castañeda en el loblaje latino Kai. Y sinceramente creo que la comunidad de Dragon Ball con él ha sido muy injusto durante mucho tiempo, ya que mucha gente acusó a Edson Matus de ser un mal actor de loblaje solamente porque no sonaba como su voz de Goku de la infancia. Pero por suerte todo esto ya está superado y siendo objetivos podemos empezar a hablar bien de lo que hace cada uno en su registro. Edson Matus durante todo el loblozeta Kai para mí hizo un grandísimo trabajo, hay momentos en los que para mí supera al trabajo que hizo Mario Castañeda en ciertas escenas, pero creo que en general Mario Castañeda está un poquito por encima. Creo que su voz pega un poquito mejor con el personaje, ya que creo que añade un poquito más de personalidad a Goku en las escenas cómicas y en las escenas de batalla. Aún así los gritos de Edson Matus son brutales, sí que es verdad que en algunos momentos suena un poquito exagerado, pero bueno, en general voy a dar como ganador a Mario Castañeda, pero no creo que Edson Matus sea un mal actor de loblaje para nada. Creo que si hubieran dado más tiempo con el personaje podría haber incluso superado a Mario Castañeda.